¿Cómo convertir a un bandido en un hombre honrado? Fácil, con uno de los consejos que le voy a dar de gratis. Primero, hay que ser 100% legal. Listo, patrón. A un bandido todo el mundo lo quiere. Lo quiere pero en la cana. Segundo, a los amigos hay que quererlos como si fueran los hijos. El ejemplo es lo único que los pone a andar derechitos. Recuerde, es mejor ser correcto. Un bandido honrado, gran estreno muy pronto. Caracol, nos mueve la vida.